El día de hoy vamos a hacer peso muerto gente, vamos a hacer 1RM A ver hasta donde pueden llegar estas muchachas, hoy en peso muerto porque andan bien comida ¿Cuánto le metemos? Ok ahora si, no lo cuente y vamos con todo Vamos a ver por donde van en los pesos Vamos a ver, Barbie tiene ahí 150, tiene que meterle más sazón Allá la chata tiene 205 Aquí Yadira tiene 145 Aquí Pedro tiene 415, 4.5 Aquí la barrera tiene 315 más 20, 335 Vamos a ver cuánto tiene aquí 225 Tiene Elizabeth Aquí tenemos 485 Aquí tenemos Marina 205 La negra sigue calentando, negra metele sazón Ah ya ya calenté ya Ok, entonces te va a pasar con quien? Me va a quedar con Maggi No te veo mucho Esto es un 1RM, una repetición máxima y después pues trabajamos con eso Vamos a trabajar con porcentajes del 1RM 3, arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Así estiraditas, bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Controla la bajada Suave, mira para enfrente Mira para abajo, mira para abajo Cuando digo mira para enfrente no es que levantes la cabeza Sino que no estés así, que no estés así, que tu cabeza esté en línea contestinosa Mira, ¿cómo lo sentiste? Bien Arriba, 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 arriba Para hacer una repetición máxima Bien Para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Sígala, 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 pégase, pégase, pégase École Aguántela, 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4 Trate de controlar la bajada Y suavecito, viene Sentadilla, sentadilla Controle ese peso, que ese peso es suyo Contrólelo, contrólelo Ahí está, muy bien Entonces vea Voy a ver si lo puedo Dale pues, intenta Nomás que me levanto tal vez del pecho En el deadlift lo que uno tiende es a levantar la espalda Automáticamente uno tiende a levantar la espalda Pues pierde todo el movimiento Entonces lo que la negra hace es Solamente acomodarle, acomodarle la forma Eso es todo, no le puede ayudar ahí Solo acomodar la forma, observen Vámonos, vamos para arriba, vamos para arriba Eso es todo ¿Sí ven? ¿No me alivias yo? No, pero aquí como lo siento Jenny que me hizo también It's my life Dale negra Como si nada negra, se fue Arriba Tírate tres, tírate tres negra Uno Dos Toma Tres Toma, toma, toma Toma, toma, toma Dale, dale, dale Activa ese cuerpo, activa lo negra Activa lo negra Otro Uno más, uno más Ok La barra de Yadira es fea Y esa le gusta a ella Y la que a usted gusta, a mí no me gusta A mí no me gusta la de Marina Y a mí no me gusta esa barra Siento que daña mucho la mano Este es más suave Tíquenme 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 Vamos, Mariana Vamos, 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 vamos Arriba, arriba Arriba Ven Marina Vamos Marina Nice La queda, todo, todo Víjole, ahí está Viene, viene, viene Arriba, 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 arriba Arriba Ok, ¿se hicieron cuenta del error que cometió ella? De lado Donde tiene la mano Y donde tiene la otra mano Sí ¿Sí ven? Ahí es donde es el problema ¿Tiene? No lo sé Date un trago Coca-Cola Ahí está Bueno, pues entonces dime ¿Qué es ese el rollo? Es que todos sabemos Lo que es energía Lo que es azúcar ¿Tú crees que a mí me gusta la Coca-Cola? Sí, me gusta Ah, ya me va a decir si te gusta Claro Después Dale, suave, suave, suave Bien, apena Bien Suave, suave Entonces Checate el peso Y checate cuánto más le vas a meter Vámonos, vámonos, vámonos No, tiene que ya me dijeron, creo Si, te voy Te grabo Bien Bien A poner sus pies Un poquito más abiertito Ahí está Ahí está Bien Baja el pecho Ya sabe que es lo mismo Solamente se va a tomar más Bien Bien Vamos para el Vamos para el Eso es Eso es Écule, écule La que Aguanta Ay, coche Ese me va de lado ¿Ah? Ese me va de lado No importa Sí, tantito Ustedes tienen Es que ustedes Vamos a ver Vamos a ver Bien Solo ponle la mano a la cintura Ah, está fácil No, bájalo Marina De la caja De la caja Métale Vamos Como si nada Ajá Ya lo había levantado solita Solita Sí Ah, sí es cierto Hace ratito No, ahorita también Antes de que le dieran No, sí Lo soltó Pero ya lo había Vámonos para arriba 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 Que se fue Se fue, se fue, se fue Aguántelo 10 segundos 9, 8, 7 No miren 6, 5, 4, 3 Contrólela 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 Vamos a ver Control, control, control Control, control Eso es todo Écule Mira cómo se dobla Esa barra Es bonito Qué bonito Despacito Para abajo Bien Despacito Controlado Esa barra No se manda sola No se manda sola No se manda sola Écule Vámonos, vámonos, vámonos No, desde que ya me dijeron Creo Casi Ya iba Ya iba No, ya Viene, viene, viene Arriba, 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 arriba Ok, ¿se hicieron cuenta del error que cometió ella? Vean dónde tiene la mano y dónde tiene la otra mano Sí ¿Sí ven? Ahí es donde es el problema Tiene una mano más Más